Te voy preguntando yo, ¿querés? Bueno. Dale. Bueno, y ahora contanos cómo está formada tu familia y hace cuánto que se encuentran en esta situación. Bueno, yo tengo un nene de tres meses, una nena de dos años y medio, mi marido y yo somos cuatro. Bueno, vivimos en una casilla de cinco por cinco, somos cuatro, dormimos en un colchón de dos plazas, en el piso. No tenemos cama para la nena, ni para nosotros, no tenemos para guardar la ropa, está todo arriba de una mesa. No tenemos agua, no tenemos luz, no pasa la luz mi suegra de al lado, es una pieza prestada. Por eso vinimos acá, tenemos caballo, pero no tenemos donde guardarlo tampoco, recién nos estamos armando de a poquito. No tenemos cocina, nada, nada, digo. Tenemos la pieza que es prestada y hasta ahí no más. Tenemos una tele y nada más. Contame, Yara, ¿sabés qué? El intendente Zamora está diciendo que no hay que tomar estos lugares, que son riesgosos los edificios porque no están construidos y todo. ¿Qué opinás al respecto? No, sobre los edificios yo sé que está todo roto, por eso nosotros nos agarramos, porque hay mucho peligro ahí. Y nosotros crearíamos el terreno y después nosotros nos vamos. Tenemos familias que nos dijeron que nos iban a ayudar a armarnos de a poquito. ¿Sabés qué hay en este momento en todo el país, un montón de familias que también están peleando por tierra, para vivir, por una vivienda digna? ¿Qué opinarías de que todas esas luchas se coordinen y se juntan? Y estaría bueno porque hay mucha gente en la calle. Acá hay gente de afuera que vino porque necesitaba un lugar. Hay una señora que tiene un nene que agarra convulsiones porque es asmático. La gente de acá adentro se queja, pero es gente que también necesita. Y estamos todos juntos, ojalá que nos dejen. Que no, no pedimos nada de cambio, solamente el terreno. Va a nosotros, no sé qué arreglaron los chicos que están en los edificios. ¿Qué le dirías al gobierno? Que nos ayude, porque ya desde que tuve la nena estoy pidiendo ayuda y todavía nada. Tuvimos la ayuda de mi suegra porque si no estaríamos en la calle ahora con los dos chicos. Y nada, eso que nos ayude, que vea si quiere lo llevamos a donde estamos viviendo ahora. Porque hay mucha gente que realmente necesita y hay gente que no, que toma por tomarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.